A esta hora, GS Noticias, actualidad informativa, con Gustavo Santiago. 6 de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despierta Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Viernes chiquito, mano. Jueves 20 de agosto 2015 empieza a agonizar. El octavo mes del año. Máster central en los estudios de la potentísima Radio Pancenú, el comandante James Lara Romero. Desde Montería Radio 38 Grado, Robin Ramos. La compañía periodística del reportero judicial, Barney Berrocal. En nuestra mesa de trabajo, Humberto el Mono Negrete. Aquí en la presentación y dirección de las noticias, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. GS Noticias, actualidad informativa. Escúchenos en Radio Pancenú, con Gustavo Santiago. Noticias rápidas. La empresa Proactiva informó que por la turbidez que actualmente presenta el río Sinú, las presiones de agua serán bajas en la ciudad de Montería a través de un comunicado. Proactiva advierte que el servicio de agua potable va a sostenerse, pero con bajas presiones y esperan que se normalice poco a poco de acuerdo al comportamiento que también tenga el río Sinú. En materia deportiva, Jaguares cayó de visitante un gol por cero ante Alianza Petrolera, aunque le robaron claramente un penalti en favor del equipo felino. El técnico o el nuevo técnico de Jaguares, no solamente de una forma sutil, reclamó por el penalti que le tumbaron frente al cotejo ante Alianza Petrolera, sino la mano que también le metieron con un penalti que no vieron en Manizales cuando jugaban frente a Once Caldas donde empataron a un gol. Todavía en la era Bernal no ha podido ganar el equipo felino, el equipo del departamento de Córdoba. De otra parte, oíguese bien, fue ratificada la condena al exgobernador de Córdoba, Benito Osorio Villadiego. Fue el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia que confirmó la condena a 19 años y medio de cárcel a Benito Osorio Villadiego. Le confirmaron la decisión judicial que el pasado 30 de abril de este año fue impuesta contra el expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, exgobernador Benito Antonio Osorio Villadiego, por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado, depolación civil, lavado de activos agravados, testaferrato y concierto para delinquir. La decisión judicial también incluyó la ratificación de una multa por 27.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el año de 1997 explica la sentencia, cuando el Fondo Ganadero de Córdoba estaba bajo la gerencia de Benito Osorio Villadiego, quien por disposición de uno de los comandantes de las autodefensas, Vicente Castaño Gil, llegó a ocupar dicho cargo. Se inició la compra sistemática de tierras ubicadas en esta zona del país. En total fueron adquiridos 105 predios, cuyos propietarios y poseedores ya habían sido objeto de desplazamiento forzado y apropiación material por parte de las denominadas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. El despojo, explica el documento judicial, se logró mediante ventas forzadas a precios irrisorios o a través de la venta de derechos irrisorios. Esto se hizo con el concurso de varios integrantes de la población civil y servidores públicos, quienes actuaron en conjunto para consolidar el proyecto paramilitar político, territorial y económico pretendido por el grupo armado. Dichas víctimas aún no han sido reparadas. Tampoco han podido retornar ni sus predios en esta zona del departamento de Antioquia, en límites con el departamento de Córdoba. Con ese mismo designio criminal, Salvatore Mancuso Gómez se hizo a través de un testaferro, harán así a Soler, a 16 predios ubicados en Comprensión Municipal de Tierra Alta, predios que en el año 2007 pasaron a figurar a nombre del sindicado Benito Antonio Osorio Villadiego, quien los englobó con el nombre de Eli Carnazo. Y en el curso de ese proceso ofreció entregarlos para la restitución de las víctimas, señala la sentencia judicial. 6 de la mañana, 5 minutos. Hay noticias judiciales. Y ya vamos a hacer contacto con nuestro compañero Barney Berrocal, que se encuentra en el comando central de la policía en el departamento de Córdoba. Se ha conocido en las últimas horas de un hecho criminal. ¿Dónde ocurrió? Barney, buenos días. Gustavo, buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Pancenú y de la emisora virtual Montería Radio 38 Grado. Como Víctor Tamayo Tamayo, de 62 años, fue identificado el hombre asesinado ayer en las horas de la mañana en el municipio de Planeta Rica, en la región del San Jorge. El hombre se encontraba ordeñando vacas en su finca Tailandia, ubicada en el barrio Planetica de la mencionada localidad. El crimen se registró a las 4 de la mañana, minutos después de que el hombre se quedara solo en el corral, puesto que el ayudante había ido a buscar otras vacas. Narran que de un momento a otro se escuchó el cañonazo, por lo que todos los residentes de la finca salieron a ver lo que había sucedido cuando se encontraron con el cadáver que presentaba una herida en el pecho. Tras el hecho, los dolientes reportaron el suceso a las autoridades, quienes hicieron presencia en el lugar e hicieron también la inspección judicial del cadáver. El comandante de la Policía Córdoba, Coronel Carlos Vargas Rodríguez, descartó que haya sido motivo de extorsión y, al parecer, señala que serían problemas personales de esta persona o tal vez alguna persona que le debía dinero y por no pagarle, le autorizó o pagó para que le asesinaran, Gustavo. Gracias, Barney. Ya regreso con usted porque un niño de 6 años murió en casa, que se incendió por un rayo, que cayó en el municipio de Tuchín. De acuerdo a la información entregada por parte de las autoridades, los hechos ocurrieron en la vereda San José, municipio de Tuchín. El menor falleció a ser impactado por un rayo. De acuerdo al informe entregado por parte de las autoridades y donde hubo reclamos fuertes y hubo averías, el centro de atención inmediata CAI es en el sur de la ciudad de Montería, en Furatena. Hay hoy reporte por parte de las autoridades. Humberto Negrete, buenos días. Buenos días, Gustavo. A raíz de la falla del fluido eléctrico al sur de la ciudad de Montería, en Furatena y otros sectores aledaños, la comunidad, para reclamar, cometió un acto vandálico destruyendo el CAI de la policía que está localizado en esta zona de la capital cordobesa. El secretario de Gobierno, José David Beratinelli, se pronunció sobre particular manifestando que no comparte esta actitud de vías de hecho de la comunidad, pero que tampoco comparte la prestación de un pésimo servicio. Y la comunidad accedió a los medios violentos para llamar la atención. Ahí nosotros no compartimos eso. Sí hacemos el llamado a la empresa prestadora de servicios, que por favor esto no siga pasando, porque ni a lo que se ocasiona cada vez que suceden estos cortes no anunciados del servicio de energía. Son hasta 24 horas. Hasta 24 horas. Nosotros entendemos a la comunidad, pero también le pedimos que no es la vía de hecho. Ayer hubo disturbios en los que incluso el CAI de Villameliza fue destruido. No podemos llegar a eso. La policía está para el servicio de la comunidad. Yo voy hasta el barrio de La Gloria, de Furatena, y me encuentro que la comunidad pide presencia de la policía, pero por otro lado salen a destruir las instalaciones de la policía. Creo que es algo contrario. La policía es amigo de la comunidad, no son los responsables de lo que está pasando, y lo que llamamos a eso, a la cordura. No compartimos lo que está pasando con el servicio de energía eléctrica, pero tampoco lo que la comunidad, como forma de protesta, ha venido haciendo. También se presentó otro hecho en la vía que comunica Las Palomas con Guasimal, donde la comunidad bloqueó la vía para no permitir el paso de los vehículos que cubren la ruta hacia estas veredas del municipio de Montería. Y está totalmente incomunicado precisamente porque el estado de la vía no es bueno. Hay desabastecimiento de alimentos, especialmente en la denominada vereda Nuevo Horizonte, en la vía hacia Las Palomas, de acuerdo a la información entregada por parte de las autoridades. Anoche en Chinú sonaron disparos. Hay una persona que fue alcanzada por los mismos, Barney Berrocal. Más detalles. En otros hechos judiciales, Gustavo, anoche a eso de las 8 fue atacado a bala en el municipio de Chinú, Ubaldo Colón. Según las autoridades, este hombre recibió cuatro impactos de bala en la cabeza. Todavía a eso de las 12 de la noche se encontraba en intervención quirúrgica en el hospital de Chinú. Las probabilidades de vida eran muy escasas. Ahora en la mañana, Gustavo, he tratado de comunicarme con alguna fuente de este municipio, pero todavía no hay indicio. Pero según las informaciones que se tenían anoche, era muy poca la probabilidad de sobrevivir que tenía este hombre. Según las autoridades, los primeros reportes que hicieron las autoridades, la persona atacada sería un expendedor de droga en el municipio de Chinú. Al parecer también el ataque es producto de vendetas entre bandas de microtráfico. El hecho sucedió, Gustavo, en zona rural de Chinú, entre los límites entre los departamentos de Córdoba y Sucre, cerca también al municipio de San Marco, Sucre. 6 de la mañana, 10 minutos. Gracias, Barney. También hay reclamos en la institución educativa Victoria Mansur. ¿Cuáles son las razones, Humberto? A raíz de la lluvia que se viene presentando en los últimos días, los estudiantes han sufrido afectación en la institución educativa Victoria Mansur por las inundaciones que se presentan. Además, hay problemas de inseguridad en este sector de la ciudad de Montería. Luis Narváez, líder del barrio Cantaclaro, explica sobre el particular. Victoria, es muy claro decirlo. Han habido tanto algunos intereses politiqueros por algunos administradores de la institución, y igual también han habido algunos errores por parte de algunos errores admitidos en la infraestructura, porque de pronto sí se han puesto las queas. Lo que sucede es que han quedado los salones, las aulas de hace muchos años construidas, han quedado totalmente bajitas. Se están inundando, no puede caer un aguacilito porque amanecen inundadas. Esto nos ha tocado, pero no es la guerra peleando, mucho menos, sino llamándole a la comunidad estudiantil y a los padres de esta comunidad, que nos pongamos al frente, ya pues va a haber la respuesta más adecuada para esto, y ya vamos a estar en estos días mirando la situación del Severo J, que es la sucede que más sufre. Bueno, cerca de 500 estudiantes se están afectando por esta problemática de inundaciones cuando se presentan lluvias en el Victoria Manzur. 6 de la mañana, 12 minutos, el congresista del Departamento de Córdoba, por el partido de la U, Eduardo Tau de la Osa, reclamó del gobierno más recursos para el presupuesto del agro para la vigencia entrante, al estar discutiéndose en las denominadas comisiones conjuntas de Senado y Cámara sobre el presupuesto año 2016, aseguró durante la sesión de la Comisión Quinta que necesita mucho más, fortalece el presupuesto, no puede ser la cenicienta del paseo en el presupuesto nacional, ha indicado el propio congresista del partido de la U. Lo que hace aproximadamente un año se anunciaba con bombos y platillos de ese gran presupuesto que va a tener el agrocolombiano, nuestros campesinos, para ver si de una u otra forma saldaríamos esa deuda histórica que tiene este país con el campo colombiano. Bueno, vemos hoy, como lo decía el doctor Yepes, creo que para el 2015 estaba en 3.1 billón de pesos, parece que no se ha ejecutado, nos gustaría ver cómo va esa ejecución presupuestal de los 3.1 billón de pesos en el año 2015 y qué piensa hacer el gobierno nacional. De acuerdo a la información entregada por el propio congresista, está cayendo a escasamente 2 billones de pesos para atender en el año 2016 el sector agropecuario. Durante su intervención, el congresista cordobés señaló la necesidad de mayores recursos para invertir en políticas agropecuarias tan importantes como proyectos productivos. Se está abandonando el campo con este tipo de microproyectos que pueden fortalecer y dinamizar la economía en la región rural. Pues agradecerle a el doctor Fernando Jiménez por esa amplia explicación técnica. Como es entendido aquí por todos nosotros, usted maneja muy bien ese tema de cifras, de reducciones. Y de todas maneras, como delegado del señor ministro de Hacienda, sí quería hacerle, a través suyo, hacerle llegar los siguientes mensajes. Ahora, el tema de la crisis petrolera en el país es ya ampliamente conocida por todos. Que cuando se hizo el presupuesto, el barril de petróleo estaba a una taza, hoy está reducida casi a la mitad. Todo eso es entendible. Pero hay que ir mirando cómo vamos a llenar ese vacío que nos está dejando el tema del petróleo en este país. Y la mayor manera de explotar eso es a través del campo, a través de la inversión que puedan hacer en nuestras tierras. Está pidiendo recursos para cumplir con el denominado pacto agrario, adecuación de tierra, facilidades para acceder a créditos a través del banco agrario y de Finagro. Y una investigación para el sector por parte de entes como CorpoICA, formalización de predios, recursos para encoder y programas de viviendas rurales, entre otros. Hay que empezar a fortalecer y no quedarse solamente en las excusas por el tema de la inflación en el petróleo, o por lo menos en la caída de los precios. Seis de la mañana, quince minutos y muchísima atención. En las últimas horas se ha conocido también de decisiones judiciales contra personas que han sido capturadas recientemente en la zona de Córdoba y el Urabá antioqueño, vinculadas con organizaciones ilegales. Barney Berrocal. También se conoció ayer sobre la condena a varias personas que fueron capturadas en Montería, en el Urabá, y en Sucre a principios de año, señaladas de ser muy cercanas al jefe máximo del clan Úsuga, alias Otoniel. El juzgado segundo penal del circuito especializado de Medellín condenó a penas que oscilan entre los cuatro y los ocho años de cárcel a diez personas que fueron capturadas por ser colaboradores del clan Úsuga, entre los que se encuentran Harlinson Úsuga Úsuga y María Isabel Madrid Benjumea, primo y cuñada respectivamente del máximo cabecilla de la banda clan Úsuga, Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel. El proceso judicial se llevó en la ciudad de Medellín. El fallo quedó de la siguiente forma. Con la decisión fueron cobijados Orlando Antonio Pérez Vergada, sentenciado a ocho años y seis meses de prisión, Arlinson Úsuga Úsuga, James David Hernández, María Isabel Madrid Benjumea y Orlando Antonio Pérez Bautista, con ocho años de prisión, Álvaro Ramón Zambrano, Luis Enrique Ospina Doria y James Octavio Porras Peña, condenados a siete años, y Samira Cristina Alemán Chenne y José Fernando Morales Castellano, fueron sentenciados a cinco y cuatro años respectivamente. Gracias, Bernadice, de la mañana, 16 minutos. Oigan esta información. Reclamar en Colombia derechos de salud puede terminar metiéndote en líos con la justicia. Ahora sí estamos jodidos nosotros. Ahora resulta que saludcó, la misma que está denunciada por haber dejado en estado vegetativo, a Camilo Valencia Altamiranda, el joven monteriano que llegó con problemas de apendicitis y luego de una intervención quirúrgica perdió toda su movilidad. Ahora tuteló a la madre de este por exigir atención integral. Los pájaros tirándole a las escopetas. Fue el gerente de saludcó, Martín Negrete Ávila, quien luego de la orden de arresto que le emanó un juzgado de Montería, el que tuteló a Adriana Altamiranda, mamá de Camilo. Y además de eso, se vino contra el despacho judicial. El juzgado tercero penal municipal de Montería ordenó en fallo de segunda instancia una orden de arresto al representante legal de saludcó, Gustavo Raad, por incumplir órdenes judiciales que obligan la atención integral del paciente y a Martín Negrete por negarse a entregar la historia clínica. Camilo Altamiranda tiene escasas posibilidades de recuperación por un presunto mal procedimiento de saludcó. Perdió su juventud. Está postrado en una cama hospitalaria en su casa. No lo atienden bien y ahora terminan tutelados quienes reclaman atención integral. No. Este sí es el colmo. Bellacos es que son. Inhumanos. El abogado de la familia de Camilo Valencia Altamiranda, Javier de la Hoz calificó la puesta en conocimiento de tutela como un hecho absurdo salido de los cabellos. Lo que ha dicho el propio abogado de la familia de Camilo Valencia Altamiranda. Absurdo. Es una acción temeraria, absurda, traída de los cabellos. No tiene ningún tipo de asidero jurídico y más que asidero jurídico no tiene lógica. No cabe en la cabeza de nadie. Es que lo que está alegando Salucó a través de su representante el doctor Martín Negrete es que no se le notificó que la dirección de notificaciones no coincidía. Por Dios, esto no tiene ni pie ni cabeza. Si no se le había notificado cómo, cómo contestó, cómo allegó memoriales al despacho judicial de primera instancia que ordenó el arresto. Ahí sí se le olvida que trató de inducir en error a juzgado. Pero ahora sale a decir que se le violó el debido proceso. Pero no, ¿cómo es? El propio abogado Javier de la Osa aseguró frente a ese tema que lo que se estaba buscando es dilatar el proceso porque nada de eso ocurriría si entregaran la historia clínica. ¿Y por qué no la entregan? Es el gran interrogante. Este señor no sé qué tiene en la cabeza, no sé quién lo está asesorando. Él se ahorraría todo este problema, se lo ahorraría simplemente entregando la historia clínica y punto. Es un derecho fundamental de Camilo que está ejerciendo a través de su madre porque si se le olvida al doctor, al doctor Negrete, Camilo está postrado en una cama en estado de coma vigile, en estado vegetativo y quien ejerce sus derechos es su mamá. Entonces no puede salir una hora con estas estupideces para tratar de evadir responsabilidades. La pregunta de fondo es ¿por qué carajos? Me disculpan la palabra, pero es que estoy molesto, estoy indignado, esto no tiene otra presentación. ¿Por qué carajos no entregan la historia clínica? El abogado Javier de la O remató señalando hoy van a contestar esa tutela, van a alegar lo que acaba de esbozar, pero además de eso le están reiterando al juzgado que haga efectiva, que emita la boleta de captura porque ya está en firme la decisión. El juzgado tiene que emitir lo que comúnmente se denomina como una boleta, una boleta, un formato que ellos manejan dirigido a las autoridades competentes. Le erradicamos la semana pasada una reiteración, señor juez, emita, emita esta orden, aquí están los datos, emita esa orden, necesitamos que la emiten y más que necesitamos, no, exigimos que se emita la orden, los fallos están debidamente ejecutoriados, el fallo contra el doctor Gustavo Rack está debidamente ejecutoriado, no entendemos por qué a la fecha el juzgado no lo ha hecho. Me informaban que tenían que hacer una revisión, no sé qué más revisión, la verdad, no sé qué más revisión cuando ese mismo juzgado ya emitió su fallo en primera instancia. La madre de Camilo Valencia Altamiranda, el joven que le frustraron su vida por un presunto mal procedimiento aquí en la ciudad de Montería a cargo de la empresa Salucó, está postrado en una cama y esa señora ayer indignada con lágrimas en sus ojos observa impotente cómo ahora la quieren volver victimaria, vea de tú, de víctima victimaria en Colombia así pasan vainas por eso les digo ahora resulta que reclamar los derechos de salud obligatorios al que tiene todo ciudadano te puede costar un lío judicial hasta donde hemos llegado inhumanos es que son diría un viejo amigo ya fallecido eso es no tener madre 6 de la mañana 21 minutos el Contralor General de la República Edgardo Maya Villazón instó hoy al gobierno a declarar una emergencia en cualquiera de sus modalidades que autorice la constitución y la ley en el caos en la contratación y lamentable y dramática situación que frente al programa de alimentación escolar PAE el que tiene a cargo el Ministerio de Educación Maya Aviación pidió aclarar los correctivos que sean necesarios dado que son miles y miles de niños en todo el país los que se han convertido en víctimas de este programa y no en sus beneficiarios la propia Ministra de Educación Gina Parodi haciendo un mea culpa porque eso es responsabilidad de la cartera que ella maneja asegura que le van a empezar y ya empezaron a quitarle a los operadores en algunas regiones del país como en el Atlántico el manejo de esos mismos contratos porque a juicio de ella hay serios problemas y hay varias investigaciones que también involucran al Departamento de Córdoba son contratos que está haciendo el mismo Ministerio de Educación con operadores en las diferentes regiones de la Costa Atlántica la Ministra de Educación Gina Parodi varios días con el Contralor hablando de este tema y trabajando él lleva varios semanas diría yo trabajando sobre el tema de la alimentación escolar de los niños lo primero que queremos decir es que la alimentación de los niños es sagrada y no vamos a permitir que se desvíe ni un peso que debe ir a la alimentación escolar de los niños ni un peso y por eso le hemos pedido al Contralor él a nosotros hemos acordado también al Defensor que armemos un frente común para que la alimentación escolar de los niños sea sagrada en Colombia tenemos unas preocupaciones específicas sobre lo que ocurre en la Costa Atlántica y quiero mencionar los departamentos y los municipios en donde tenemos esta preocupación el Departamento del Atlántico es uno Ciénaga el Departamento de Córdoba el Departamento de Bolívar el Departamento de La Guajira el Departamento de Magdalena y las ciudades de Santa Marta Lorica Sagún Uribia y Valledupar son los recursos que contrata el propio Ministerio de Educación Nacional y está bien que se haga la revisión y que se haga un mea culpa por parte de la misma Ministra de Educación Gina Parodi recuerden que esos recursos anteriormente eran contratados por el Instituto Colombiano y Ministro Familiar pasaron a manejo del Ministerio de Educación ahí están varias de las consecuencias están planteando entre otras cosas que se haga un solo operador para toda la región Caribe para que se tenga claridad frente al tema esto tiene esto tiene tanto de largo como de ancho esto óyase bien porque hay que diferenciar dos cosas esto es lo denominado programa de alimentación escolar PAE que lo maneja el Ministerio de Educación otra cosa es el consorcio Córdoba Saludable que se tiene otro tipo de ración y ese es manejado con recursos de regalías por parte de la gobernación del departamento de Córdoba estos procesos abiertos desde 2013 tienen que ver con hechos ocurridos en los departamentos de la costa atlántica está hablando el Contralor General de la Nación de los cinco procesos de responsabilidad fiscal que por seis mil millones de pesos se adelantan por presuntas irregularidades en desarrollo del programa de alimentación escolar PAE seis de la mañana veinticuatro minutos y antes de culminar quiero decirles que ayer el secretario del interior del departamento de Córdoba salió a los medios a señalar que había recibido información de la unidad nacional de protección sobre supuestas amenazas o presuntas amenazas o amenazas al candidato a la gobernación de Córdoba Carlos Gómez Espitia y que aparentemente vendrían o provendrían de las denominadas bandas criminales y que tendría prohibición de ingresar a municipios del Alto Sinú y el Alto San Jorge quiero decirles que ayer mismo consulté al señor Carlos Gómez vía telefónica era el primer sorprendido dijo que no sabía que al si le habían llegado unos mensajes amenazantes no le había prestado atención y los pasó a la unidad nacional de testigos o mejor de protección la autoridad policial dice desconocer esa situación sería bueno que aclararan ese tema y que el mismo Carlos Gómez explique que fue lo que pasó porque hay una voz del gobierno departamental con base en un informe de la unidad nacional de protección en la que advierte de una amenaza y están pidiendo carro blindado y hasta chaleco pues pongan el carro blindado a los chalecos y garantice la seguridad de él y de todos los candidatos que no vaya a haber ningún tipo de problema pronto se raspa y entonces vayan a salir que era un atentado es mejor tener eso bajo claridad estamos en una campaña política y hay que brindar todas las garantías para que no haya problemas con los candidatos y mucho menos que haya territorios vedados 6 de la mañana 25 minutos ya viene Antonio Sánchez periodismo actual no se vayan de la sintonía y a las 7 debates con invitado especial GS Noticias las noticias más importantes hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la Liga Águilas sobre Santa Rita y Ituango en el departamento de Antioquia que hace parte de esa comprensión escúchalo de lunes a viernes de 6 a 6 y 30 de la mañana por Montería Radio y Radio Pancen